Bien amigos, estamos ahorita aquí en la segunda etapa que es el pre-kinder y kinder, estas son las chicas, las niñas que salen de la maternidad a esta área. Aquí tenemos becerritas que llegan de los dos meses, 50 kilos aproximadamente, hasta los 80 kilos y nada como que nos platique la encarga del área. Pues aquí, ¿cuál es el fundamento? Aquí, como decías, llegan las becerritas de dos meses, ya llegan destetadas y el trabajo que se hace aquí con ellas es descornarlas principalmente, aquí es donde aprenden a comportarse dentro del cerco eléctrico, porque es su primer contacto con él. Generalmente aprenden de las otras, que ya saben, hay distintas edades, entonces se enseñan unas a otras. Pues sin duda algo muy importante, porque el cerco eléctrico es el fundamento para eficientizar los cortes, como vimos, de alfalfa y por eso desde aquí se van educando a que tienen que tener sus áreas bien restringidas, para que no tengamos problemas de que se nos salieran. Sí, sí, y ya una vez que aprenden ya nunca se les olvida, ya incluso podemos apagar el sistema que produce los pulsos eléctricos y ya no se salen, ya ni siquiera se acercan. Hasta con hilos de estando. Sí, sí, ya se ha hecho. Pues muy bien amigos, pues aquí como ven, allá al fondo tenemos la Catedral de Soriano, este es un pueblito aquí precioso, pintoresco de la zona de Querétaro, muy cerca del Cerro del Bernal. Y pues yo creo que tenemos mucho por ver aquí y regresar, y vengan y visiten, porque el queso es orgánico. La gente es maravillosa que nos atiende aquí. Ya vieron Conchita, se desvive, ella solita se encarga de toda la cuestión esta de la crianza. Tienen los mejores quesos, las mejores leches, proveen la leche y verdaderamente este sí sabe a leche. Entonces déjense venir, aquí estamos en Querétaro, muy cerquita aquí de Tequisquiapa. Amigos, ahora estamos aquí en la tercera fase, aquí estamos con las chicas de secundaria. Estas niñas ya son la tercera etapa, aquí ya pasan a lo que es la recría. Y pues nos van a comentar aquí en qué consiste la recría ya en esta etapa, en qué tiempos y pesos llegan. Bueno, aquí entran las becerras de cuatro meses, llegan pesando unos 80, 90 kilos y salen más o menos de unos 130, 140 kilos. En esta etapa realmente se dedican a crecer y se les da silo de maíz, alfalfa y a veces un poco de paja de avena. Una vez que llegan al peso adecuado, se mandan con las más grandecitas a esperar ser inseminados. Están hermosas, yo la verdad me siento muy entusiasmado de ver que todas están divinas, todas las que están igualitas y realmente pues va a ser un lote maravilloso cuando ustedes ya las tengan inseminadas, gestantes y la producción que va a venir me imagino que va a ser superior a lo que ya traen ahorita. Me imagino que sí, esperemos que todas sean unas vacas sensacionales. Un valor aproximado, una novillona, ustedes yo sé que no las venden porque es para superior producción, pero un valor aproximado en el mercado, ¿cómo anda una novillona de este peso? De este peso, mira, una becerra al parto te anda saliendo como en 22 mil pesos. Sí, por la calidad que es, la gente que busca esto, buscan más o menos eso. Sí, dos mil dólares aproximadamente. Más o menos dos mil dólares. Y hay mucho cliente que hoy en día está buscando esto, la rentabilidad. Sí, y a nosotros nos buscan porque como son animales de registro, tienen la seguridad de que van a ser lecheros, que van a ser buenos. Sí, sin duda. Y pues aquí no es lo mismo alimentar 100 bocas de 100 vacas que van a dar 8 litros promedio a tener de este tipo de vaquitas que a lo mejor con menos vas a por sin más leche. Pues sí, esperemos que sí. Amigo ganado, aquel productor que quiere entrarle, véngase aquí a Londonada o llámenos a nuestro teléfono o página, a nuestro correo electrónico. Continuamos. Amigos, continuamos en esta gira por este rancho, la Londonada. Aquí estamos ya en la cuarta etapa. Aquí están las señoritas, ya están aquí, las que están listas para la inseminación artificial. Algunas de ellas ya pueden haber estado en gestación. Como vemos, pues realmente son vacas preciosas. Yo estoy ya enamorado de las Jersey, la verdad después de esta visita que hemos hecho aquí y que nos han permitido el encargado del rancho, pues acceso y conocer todos los detalles. Y pues las gentes que trabajan en las diferentes áreas nos van explicando. Si nos puedes explicar aquí, ¿cuál es esta cuarta etapa? Bueno, en esta etapa los animales están ya finalizando su desarrollo. Aquí se les sirve el alimento en los pesebres con un carro mezclador y se mantienen aquí más que nada para que su desarrollo sea completo. Y está cerca del área de manejo de la ordeña y eso. Y es muy fácil que se detecten calores y se observe a los animales cuando entran en periodo fértil. Bueno, aquí también en estos pesebres se cosecha el estiércol que se va a meter al digestor de estiércol y pues prácticamente es lo que se hace aquí, ¿no? Correcto, entonces vienen del área que estuvimos hace ratito y llegan aquí yo creo que en el peso de los 140, 150 kilos o un poquito más, más o menos. Y saldrán como de 300, 350. Listas para ser servidas, ¿verdad? Con semen de alta genética de Jersey. Y ya salen directamente a la pradera en donde pasan toda la gestación hasta el momento de parir. Yo creo que aquí hay algunas que a lo mejor ya están gestantes, ¿no? Digo, a lo mejor están en el primer tercio pero ya pueden haber algunas ya gestantes en este lote. Sí, sí, de aquí se les manda con el veterinario para que dé el diagnóstico, una vez que está gestante ya se sale y si vuelve a presentar calor pues se le vuelve a servir. Pues como ven amigos de Ranchos de Hoy en todo el país que nos ven todos los domingos y entre semana realmente tenemos aquí pues claro y objetivo que el Jersey es una muy buena opción para todos aquellos productores que quieran incrementar su producción láctea, que quieran hacer casos de calidad y aquí tenemos en Querétaro, muy cerca de la ciudad de Querétaro, aquí en Colón, pues el lugar propicio para que ustedes busquen la mejor genética. Como ven una mansedumbre tremenda, la Jersey es una vaca formidable para la producción láctea y hemos aprendido en este programa en el cual tenemos que despedir pues muchas cosas. Agradecemos a todos los que colaboran en ello, agradecemos la cámara de nuestro buen amigo José Ra y como siempre el auxilio de Mauricio que me acompaña en estas giras y pues aquí está Ranchos de Hoy una vez más trayéndoles lo mejor que hay en México tratando de que ustedes aprendan y aprendan queriendo más a México. Amigos esto fue Ranchos de Hoy, gracias por estar con nosotros.